¡Hola! ¿Cómo estás, mi querido Géminis? Bienvenido a este espacio angelical. Te doy la bienvenida con todo el amor, con toda la abundancia y en armonía con tus arcángeles. Ya estoy lista y dispuesta para darte ese mensajito que tienen para ti tus arcángeles el día de hoy. La dinámica es amor, salud y dinero, pero al final vamos a ver un mensajito que te quieran dar los arcángeles. Vamos a ver. Siempre te pido conectes con ellos, cierres tus ojitos, respires profundo tres veces. Si quieres pausa el video, pide que necesitas saber. Ángeles y arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad. Ángeles y arcángeles, te pido que derrames toda tu luz, toda tu abundancia, toda tu misericordia, toda tu paciencia, tu armonía, tu paz, tu tranquilidad, tu sabiduría entre todos los que estamos presentes. Y nos permitas ver tu mensaje más allá de mis palabras. Gracias, gracias, gracias. Y comenzamos. Amor, salud y dinero. Y dice así, para quien tiene pareja, mi querido Géminis con pareja, es un momento esperanzador. Pienso que se están resolviendo cosas, resolviendo situaciones y también te veo con la intención de cumplir sueños, propósitos, metas que habían organizado entre tú y tu pareja. Y veo que se comienzan a cumplir, se comienzan a realizar y te dice que sigas adelante, que sigas avanzando, que no pierdas fe y que nunca dejes de soñar. Sobre todo, hacer proyectos con tu pareja los une más desde el alma, desde el espíritu, desde su corazón. Quien no tiene pareja y está buscando pareja, mi querido Géminis, vamos a ver si viene para ti una personita. Claro que sí, mira, vienen dos personitas, yo aquí veo copas, un rey de copas, dos de copas, un ofrecimiento. Te veo que hay personas que te admiran mucho, que te ven como alguien súper intelectual o te lo han dicho, te dicen, ay, yo te admiro tanto, eres un chingón, eres una chingona, sabes tanto, haces esto y esto y aquello. Híjole, te admiro mil. O sea, y vas a tener este tipo de personas, pero que también quieren entregarte su sentimiento, su corazón y iniciar una relación. Así es que cerca se está, mi querido Géminis. Tú sigue, pues eso, ¿no? Trabajando en ti, construyéndote. Para la salud de mi querido Géminis, aquí me salen bastos y la templanza. Vienen cambios rapidísimos, mejora tu salud. Veo que estabas como, no sé, como algún letargo, alguna cansancio de más. Hasta falta de memoria, confusión, ¿sí? Pudieras estar teniendo y me dice que otra vez te vuelve la claridad, te vuelve la memoria. Voy a hacer que sea dolores de cabeza muy fuertes, pero sí vas a estar mejorando un montón a partir de que haces cambios, ¿sí? Si no lo has hecho, comienza a hacerlos y si no, varios de ustedes ya empezaron a hacer esos cambios en su rutina y van a ver un cambio impresionante para ustedes esta semana. Así sea, bendito Dios. Y aparte, déjame decirte que tienes arcángeles cuidándote para tu salud del arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Sobre todo lo veo muy cerca de mis Géminis. Cerca de ti. De ti que estás viendo este video. Y en el trabajo, para quien no tiene trabajo, pero quiere saber que viene en su trabajito. Mira en tu trabajito. Yo veo que estás ignorando personas que te quieren hacer problemas y te dicen que sí. O sea, literal, tú ignóralos. Sale el juicio. Las cosas caen por su propio peso y vas a ver que se va a arreglar lo que se tiene que arreglar. Y ya verás que no tienes que hacer ningún tipo de hazaña, coraje, nada. Y solito todo se va a estar arreglando. Esta situación que te puede preocupar, ya sea legal o sea con tus compañeros, en tu trabajo. Para quien no tiene trabajo y está buscando, te llega un trabajo súper formal. Algo que te gusta mucho. Y yo veo que inicias con mucha ilusión. Pero sobre todo te dice que, aunque en ese trabajo no vayas a ganar millones, te va a ayudar a conectar con tu corazón, con tu tranquilidad, con tu espiritualidad, con tu paciencia, como conectar con esas cosas que ya hacía rato que no conectabas y que te va a servir casi como terapia este trabajo. Así es que yo veo que va a ser de gran ayuda esto que viene para ti. Mi querido Géminis, me gustaría preguntar ese mensaje que tienen especial guardado para ti los arcángeles el día de hoy. Y te dice así. Vas a hacer las paces o vas a tener la oportunidad de arreglar las paces con una, puede ser una expareja, pero para muchos yo siento que es un familiar. Un familiar en el cual yo te veo a ti, que te sentiste o que te siento todavía muy dañado por esta persona, criticado, juzgado, que te pusieron la espada por la espalda, traicionado por esta persona. Y yo te veo todavía agarrando, guardando muchos sentimientos, pues no positivos, ¿verdad? Y sufriendo, y que la vida te dice, ya no es necesario Géminis, ya no es necesario sufrir, suéltalo, perdónalo. Esta persona va a llegar a ti a hablar, a comunicarse, entre como que te pide perdón y no. O sea, como que lo máximo que puede hacer o que él sabe hacer es volverte a hablar contigo. No sabe pedir disculpas, no sabe decir yo la cagué, fui yo, pero tú sabes que esa es una forma de agachar la cabeza de esta persona. Y te dice que tome la batuta, que sobre todo pienses en el universo, en la energía, y que te libres de ese pacto negativo y que digas, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar ahora tú, luego yo, luego tú, luego yo, hasta aquí. No importa quién haya sido el último que pegó. Vamos a dejarlo en paz. Quedamos tablas, no te debo ni me debes. Reclamo mi energía que te di. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y soltar, ¿sí? Despegarse de cualquier deuda carmática que haya con esta persona. ¡Qué hermoso! El arcángel Zadkiel te va a estar ayudando muchísimo. Y el cuarzo amatista. Eso es lo que me están diciendo. Mi querido Géminis, espero que te haya encantado. No olvides ver también tus otros signos que están en tu carta astral, ¿sí? Para que tengas más información. Estoy seguro que más de un mensajito te hizo click. Así es que házmelo saber con ese like, con ese comentario bonito. Y yo voy a estar infinitamente agradecida por siempre. Bienvenidos a este canal, los que son nuevos. Y a los que ya tienen tiempo, les mando un abrazo bien grande, fuerte. Muchos besos. Nos seguimos viendo aquí. Yo soy Milet Falcone 8, su traductora Angelica.